como se les remitió por la invitación de correo, hoy tendríamos dos charlas la primera a cargo de la ingeniera Geisel Mena, Geisel es licenciada en ingeniería agronómica de la Universidad de Costa Rica y trabaja actualmente en la unidad de raíces y tubérculos destacada concretamente en la estación experimental los diamantes en huápiles tiene también además experiencia en el área de plagas por ejemplo el manejo de mosca del establo control biológico y trampeo de plagas el levantamiento de pie de cría de espalangia indius para producción nacional y también un manejo, experiencia en el trabajo con manejo químico, etológico biológico de plagas en cultivo de yuca y la producción de semilla limpia de yuca in vitro a nivel comercial la charla de Geisel se enfoca principalmente en lo que es el manejo agronómico de la yuca amarga también la segunda intervención del día de hoy está a cargo del doctor Jorge Morales del programa pecuario del INTA el don Jorge tiene un doctorado en nutrición de rumiantes y un máster en ganado lechero tiene más de 40 años de experiencia de trabajo en el MAGI en el INTA con investigaciones en gramíneas y manejo de pasturas en inficación, en silajes rendimiento animal en pastoreo semiestabulado y durante los últimos 10 años ha desarrollado trabajos en lo que es manejo de sistemas intensivos sostenibles de ganado de cría engorda y lechería tropical cruzamientos terminales en ganadería ganado girolando y el desarrollo de trabajos en yuca amarga para la alimentación animal que es lo que nos nos tiene hoy acá reunidos voy a dejar entrar a tal vez la última persona e iniciaríamos con la charla de Hazel listo Hazel puedes comenzar nada más abrir micrófonos y comenzamos listo Oscar perfecto adelante bueno muy buenos días a todos es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy este don Armando he participado en una charla que gusta tenerlo por aquí este nosotros somos todo un equipo hay mucha experiencia detrás de de todos estos conocimientos que les vamos a compartir hoy de parte de mi persona y del ingeniero Edgar Aguilar Brenas que es uno de los pioneros en la investigación en linta hoy les vamos a hablar un poco de del manejo agronómico del cultivo de Yucamarga y más que todo en la estación Experimental Los Diamantes y a nivel nacional que se han ido haciendo algunas pruebas de salud de Yucamarga por ahí se escucha Laura pasemos a la siguiente Oscar es muy importante hay cosas básicas que a veces nosotros nosotros obviamos ¿verdad? al producir yuca me imagino que muchos acá que están acostumbrados a producir el cultivo de yuca otros no tanto otros están innovando emprendiendo y conociendo sobre el cultivo uno de los principios bases es conocer el cultivo el ciclo del cultivo el ciclo del cultivo de yuca parte de cero a doce meses tenemos un promedio de cosecha entre los nueve y los doce meses es súper importante conocer cada etapa fundamental del desarrollo del cultivo de yuca en su ciclo extenso nosotros tenemos inicialmente un momento de preparación como lo podemos observar en la LAMI seguidamente de cero a un mes tenemos un proceso de enraizamiento de sus raíces primarias y del primero al tercer mes vamos a tener una tuberización ¿qué quiere decir eso? que ahí vamos a tener todos los tubérculos aprovechables en este caso para la alimentación animal el engrosamiento ¿cuándo se da? del tercero al sexto mes en particular el cultivo de yucas amargas en este caso que nosotros manejamos cuatro variedades que ahorita les vamos a nombrar son yucas que generalmente tienen unos rendimientos muy elevados y muy aprovechables entonces generalmente nosotros vamos a ver una mayor producción y un mayor número de raíces de este tercer al sexto mes muchos productores de acuerdo a las condiciones del lugar del desarrollo del cultivo o áreas por ejemplo en la región Huétar Norte de Costa Rica en la región Huétar Atlántica de Costa Rica que es donde más producimos el cultivo de yuca las personas pueden cosechar del noveno al doce mes a los doce meses dependiendo de las condiciones y las necesidades en este caso que quieran para la alimentación animal seguimos Oscar así gente ¿por qué esta lámina tan importante? nosotros en el INTA hacemos un hincapié entre la diferencia de una yuca dulce y una yuca amarga porque tenemos productores que comercializan tanto Valencia como Señorita y también están incursionando un poco la alimentación de sus animales entonces estas diferencias más que todo las pronunciamos para que no se encuentren algunas irregularidades a la hora de poder comercializar la yuca dulce en este caso la Señorita y la Valencia como lo podemos ver en esta lámina al lado derecho lo podemos ver que torna de un color rosado más fuerte ¿verdad? y las cuatro variedades que nosotros actualmente manejamos en el INTA nombradas fácilmente como 1, 2, 3 y 4 pero CM7514-8 otra que es CM7951-5 SM805-15 y los libros son las cuatro que están a la izquierda estas tonan un color crema y claro tenemos una excepción que es la 7514-8 pero esta nos muestra un color rosado palo rosa no el rosado general que usamos en la Señorita que es utilizada para los chips para los snacks que es un poco más dulce y la Valencia que se come en fresco para finado o pelado esta lámina es súper importante porque nosotros queremos hacer un alto en la diferencia de lo conversado con Don Edgar en los errores o las irregularidades de consumo humano y consumo animal porque se ha presentado en algunos países o en algunos lugares que definitivamente el consumo de yuca amarga ¿verdad? tiene algunos contenidos elevados de ácidos y enéricos que pueden perjudicar la salud humana entonces es sumamente importante a la hora de tener una parcela de yuca amarga primero que esté rotulada y diga bueno prohibido el consumo de esta yuca yuca amarga porque esto nos hace diferenciar a cualquier persona que quiera comerse una yuca de un yuca del ajeno o algo así ¿verdad? no se vea expuesta a algún daño perjudicial para la salud podemos continuar Oscar entonces algunos de los principios y cosas básicas que hemos de conocer en una estructura planta de yuca es que bueno la planta de yuca tiene tres partes el área foliar el tallo donde vamos a conseguir la semilla para sembrarla y las raíces continuamos siguiente es súper importante nosotros estamos creando un hábito muy importante en los productores de un proceso de cosecha de semilla de estaqueado corta y selección esto que quiere decir durante muchos años el cultivo de yuca ha sido un cultivo muy rústico ¿verdad? poco tecnificado entonces la semilla digamos ah sí mi vecino me regaló una semilla de yuca amarga que trajeron del INTA entonces por ahí va la cosa ¿qué queremos hacer? queremos hacer un alto al orden a la selección al estaqueo y a la clasificación de semilla independientemente del origen de la semilla ¿por qué? porque la semilla a pesar de que las estacas son las varillas de yuca tienen una consolidación muy fuerte en el campo ¿verdad? son muy fuertes la idea es que la calidad no se vaya degenerando a través del tiempo entonces queremos mantener calidad y no tanto cantidad que es lo que ha pasado con la yuca comercial dulce por ejemplo que ya la valencia no tiene los mismos rendimientos que la señorita se nos ha degenerado por no mantener la calidad de semilla entonces esta lámina es el inicio de quien tiene una buena semilla tiene una buena cosecha aquí podemos ver en la parte inferior izquierda la diferencia entre una semilla sana de médula blanca y una semilla de médula necrosada que puede tener algún vector algún díptero ¿verdad? como lo puede ser anastrefa manicotti o alguna otra mosca que puede ser un posible vector de alguna bacteria o alguna irregularidad que presente la estaca a la hora de seleccionarse que esto nos puede afectar directamente en la brotación o en algunas variables a la hora de sembrarlo en campo nosotros aquí en la estación experimental los diamantes del INTA generalmente lo que hacemos es cortar la semilla ¿verdad? de yuca amarga por ejemplo en este caso y ponerla de manera horizontal debajo de la sombra no excedemos más de una semana para picar esta semilla en una estaca de 20 centímetros con unos nudos a una distancia con secuencia regular es decir que tengan los nudos la misma distancia entre unos y otros que no tenga ninguna irregularidad algún daño mecánico o médula que no esté blanca no es seleccionada positivamente para el empaque de la semilla entonces podemos poner el videíto del productor Oscar para que vea cómo seleccionamos nosotros si quieren le quita el sonido generalmente este el peón lo que hace es seleccionar de un lado lo que no sirve observa la médula y sigue seleccionando en el otro lado lo que sí vamos a sembrar en campo así es como hemos ido educando a los peones para tener una calidad de semilla en el campo después de esto lo que se hace es cuantificar en sacos de malla de papa para tener una facilidad en la inmersión de la cura nosotros una semilla independientemente del tipo de semilla que sea de origen in vitro amarga dulce siempre vamos a tener una selección positiva apuntando e hilando delgado la calidad y luego vamos a hacer una desinfección de esta semilla seleccionada empacada en sacos aproximadamente 250 estacas por sacos amarrados en una inmersión de 15 minutos con bactericida fungicida e insecticida podemos continuar a la siguiente posteriormente nosotros lo que hacemos es que tenemos un secado efectivo de 45 minutos por ambos lados de los sacos ¿por qué? porque la malla de papa que nos permite que el producto pueda ingresar fácilmente y pueda penetrarse en todas las estacas posteriormente lo que hacemos es empacarlo y trasladarlo al destino de los lotes donde va a ser sembrado siguiente la siembra de semilla de yuca tiene muchas modalidades pero nosotros en especial sugerimos que se puede sembrar al humillado ¿verdad? inicialmente pasar el subsolador dos rastras un terreno este ligeramente despejado de piedras muy poroso que nos ayude a un desarrollo radicular excelente que es la parte efectiva que vamos a aprovechar de la yuca en este caso para alimentación animal como yo les contaba las variedades de yucas amargas son muy vigorosas muy rendidoras más de lo normal la gente se asombra es algo espectacular antes no visto entonces ¿cuáles son algunos de los métodos que utilizamos aquí en Costa Rica en la mayor parte de productores nacionales inclinada o acostada? especialmente en la estación experimental los diamantes nosotros la utilizamos inclinada aproximadamente 70 centímetros entre planta y 1.5 entre el lomillo para un total de 10.000 plantas por hectárea ¿por qué no aumentamos o disminuimos la densidad de plantas? porque no hace falta aumentar el número de plantas por hectárea por la cantidad de rendimiento que ella genera entonces esto nos hace una estrategia de que a esta distancia podemos obtener bien bien los rendimientos que queramos para la alimentación animal ahí hay otra imagen estamos haciendo unos tratamientos en San Carlos donde es acostada va un pedón tirando y uno va majando con el pie podemos pasar a la siguiente el manejo de malezas este se puede realizar manual químico o mixto durante los tres primeros meses ¿por qué durante los primeros tres meses? porque durante los primeros tres meses es donde la mayor parte de luz puede penetrarse sobre las calles por decirlo así o en la entrecalle y los lomillos de la yuca cuando está en sus primeros etapas del crecimiento además se puede utilizar el uso de coberturas ¿qué utilizamos? de manera química podemos utilizar un preemergente dos días o un día después de la siembra antes de brotar la semilla o una tracina o una pigmenta y algún post-emergente que sea selectivo a hoja ancha como el aluxifoc nosotros generalmente sugerimos que el productor tenga un manejo mixto ¿verdad? por una cuestión de costos y también por el impacto ambiental que podemos generar aparte la yuca a pesar de ser un cultivo rústico es un cultivo el cual resiente un poco las aplicaciones de herbicidas en su área foliar de esta manera resiente algunas veces con un tipo de clorosis en sus hojas que disminuye el proceso de crecimiento nosotros en especial en la estación de experimentar los diamantes estamos utilizando algunas técnicas mixtas como por ejemplo la deshierva en los lomillos motoguáñas en las entrecalles y el uso de químico de bajo impacto con un mechero si quiere ponemos el video Oscar ese ese es el mechero aquí en Costa Rica lo utilizamos mucho en algunos cultivos eso es lo que ayuda es a a una aplicación más localizada en las entrecalles y calles y ayuda a disminuir un impacto de riego sobre las las calles acá en Costa Rica le llamamos mechero y la deshierva manual durante las primeras etapas que esto hace que la planta se desarrolle de mejor manera en vez de aplicarle algún insecticida selectivo que siempre va a afectar directamente a la planta ellos lo tiran en la calle y luego esto pasa como tobaña y nos va a perdurar el tiempo suficiente para después sembrar una cobertura y realmente ha sido súper efectivo como se puede ver en la imagen del lado izquierdo que esa es una de las claves de un buen cultivo de yuca siempre mantenerlo libre de malezas podemos pasar a la siguiente alguna de las cosas importantes es el uso de coberturas creo que ahora no solamente todo lo que nos está pasando sino que el mundo en general nos está pidiendo un cambio urgente ¿verdad? de una modalidad diferente de trabajar siempre salvaguardando lo que el lugar donde vivimos y esta es una de las alternativas que yo invito a todas las personas que quieran emprender en la siembra de cultivo de yuca amarga aprender a trabajar de la mano con las coberturas en este caso una de las cosas que siempre se ha trabajado con don Edgar Aguilar es el uso de coberturas por ejemplo la canabalia esto tiene un parecido al frijol cubase ¿verdad? es un frijol grande blanco ¿qué es lo que hacemos? después de que hicimos el manejo un mix de deshierba y el uso de mechero bajo impacto nosotros sembramos a 50 centímetros entre planta dos por golpe de canabalia ¿dónde vamos a sembrar la canabalia? la canabalia la sembramos a los costados de un lomillo ¿qué quiere decir? si nosotros en un lomillo sembramos una calle de yuca 0,7 centímetros entre planta de lirios por ejemplo que es una variedad de yuca amarga en el mundo a los costados del lomillo nosotros sembramos dos semillas por golpe de canabalia a los dos meses de edad ¿por qué a los dos meses de edad? de acuerdo a las conversaciones y todas las enseñanzas que hemos tenido con don Edgar a los dos meses de edad es ideal porque la planta ha tenido un tamaño suficiente para no competir con la cobertura esta cobertura esta cobertura como ustedes la pueden ver aquí a los lados en la parte baja ella es como un frijol ella no tiene un porte de enredadera ella es como un frijol sus vainas caen al suelo ¿verdad? entonces en esos dos meses la luz va a ser suficiente para que esta semilla pueda emerger y crecer de manera sincronizada con el material de yuca marca que tengamos ¿qué nos va a disminuir esto? nos va a disminuir el uso de algún herbicida que nos puede aparte de contaminar tocar el bolsillo con un alto costo y además que nos disminuye alguna chape o manoeuvre que queramos realizar y cuál es la ventaja que nos aporta nutrientes al suelo nitrógeno entonces es un arbusto fuerte en el que el peón puede entrar puede realizar aplicaciones puede caminar una y otra vez lo majan y él va a volver a estar frondoso ¿qué hacemos a los cuatro meses? algo muy importante si uno quiere conservar semillas sembrar siempre en una época en la cual mi cosecha va a ser en verano ¿por qué? porque entonces las vainas van a tener la maduración precisa y el secado preciso y se nos van a llenar de hongos las vainas para poder cosechar esta semilla y tener milote semillero ¿verdad? entonces nosotros siempre recomendamos que ojalá y se puedan cosechar las vainas en tiempo de verano para semilla pero obviamente sabemos que a veces la siembra y la producción se puede hacer en cualquier parte del año pero para no perder la semilla es un dato muy importante continuamos la fertilización en el cultivo de yuca amarga es muy fácil igual que en el de yuca dulce tenemos dos tipos de fertilización la primera fertilización la hacemos a los 22 días esperamos que se desarrolle un poco la planta y aplicamos una fórmula rica en fósforo un 10-30-10 por ejemplo la segunda fertilización a los 90 días sería alta en nitrógeno y potasio 15-331 o 18-5-15 que es la importancia ayer lo conversaba con don Edgar y días atrás si tenemos variedades que son muy vigorosas y rendidoras pero así como son rendidoras hay que darles de comer tenemos que tecnificar y darle amor al cultivo porque lo que pasa es que a veces dicen esa yuca produce un montón no es necesario echarle nada le echamos la bendición como dicen en Costa Rica y que produzca y no efectivamente no hay que echarle la bendición sino se nos va a degenerar y entre más alimento queremos para los animales ¿verdad? más tenemos que darle de comer a las matitas nosotros hacemos una deshija porque estas plantas son tan vigorosas por ejemplo las lirios que tienen un follaje espectacular la dejamos solo a un hijo entonces sabemos que cuando sembramos la estaca la yuca va a generar muchos hijos y va a generar muchos tallos pero como dicen es mejor tener un buen tallo que cinco tallos desnutridos ¿verdad? entonces es mejor darle de comer solo a un tallo para también tener un mejor manejo de cosecha de tantas yucas que vamos a tener y tener mayor calidad entonces a la hora de la deshija ¿qué hacemos nosotros? entre los dos meses y dos meses y medio quitar tallos descartables ¿cuál es un tallo aceptable? un tallo erecto en buenas condiciones de área foliar que tenga una proporción adecuada entre el tamaño del tallo y su área foliar y no tenga ningún fallo mecánico entonces seleccionaríamos un tallo por planta en cualquier variedad de yucamarca podemos continuar ¿cuál es el manejo de plagas y enfermedades? nosotros hemos tenido mucho éxito con estas yucas amargas porque gracias a Dios nos enferman mucho ¿verdad? lo normal no hemos tenido experiencias así la verdad es que son muy tolerantes y resistentes a todo uno se asombra de cómo se comportan en el campo sin embargo nosotros siempre sugerimos tener no sembrar atenderla tres meses y seguirnos y cuando volvemos llevarnos volvemos llevarnos sorpresas porque el calor del cultivo es una de las principales cosas que necesita cualquier planta para ser exitosa entonces ¿qué pasa? nosotros necesitamos siempre tener un monitoreo y un muestreo constante ¿qué quiere decir? para nosotros tener cualquier aplicación o ver cualquier daño que tenga la planta siempre debemos estar monitoreando y muestreando aunque sea una vez a la semana porque muchas veces por ejemplo aquí en Costa Rica nos pasa que el productor entra los primeros dos meses y luego en la cosecha se llevan muchas sorpresas muchas muchas sorpresas y ¿qué pasó? ¿por qué? y fue que hace un mes no iba o hace meses no iba entonces nosotros sugerimos aplicaciones de insecticidas cada 22 días por ejemplo y estas se pueden alternar con algunos repelentes botánicos hay algunos insecticidas de dictametrinas y umidacopritis fuertes si hubiera un ataque en mosca blanca o de anastrefa manipote pero generalmente eso lo acompañamos con algún foliar o algún extracto botánico aquí en la estación experimental los diamantes lo hacemos este variamos extractos botánicos con un poco insecticidas fuertes para que no generen tolerancia en alguno de los de los insectos que siempre nos están atacando en los primeros estadios del cultivo esto lo hacemos durante los primeros cuatro meses si hubieran algunos síntomas de hongos y bacterias utilizamos algún producto rico en cobre oxicloruro de cobre o estreptomicina sin embargo hay una cosa muy particular la cura de la semilla a nosotros nos ha disminuido casi que un 85% algunos síntomas de bacterias y hongos no les voy a mentir esto ha sido un éxito porque la semilla como que nos da la cura de semilla nos da un paso adelante genera mejores hojas mayor resistencia usted ve la vigorosidad no ve a la planta con una necesidad o un debilitamiento en sus hojas se comporta de manera espectacular entonces este paso de aplicaciones nosotros la podemos disminuir con una buena cura de semilla generando un menor impacto en aplicaciones también podemos continuar entonces finalmente en la cosecha verdad que es ya la parte final que puede ser de 9 a los 12 meses independientemente de las condiciones o las necesidades del productor en Costa Rica verdad y me imagino que en otros países nosotros le llamamos cosecha verdad corta de tallo escamote o despunte de plantas esto que quiere decir estas son hay muchas maneras de realizar cosecha pero una de las formas más simples y fáciles para cualquier productor verdad es la cosecha manual ¿cómo realizamos la cosecha manual? cortamos el tallo verdad con toda su área foliar a unos con un espacio de 35 centímetros de ras del suelo al tallo esto que quiere decir que nos tiene que quedar un estacón ahí donde venga el muchacho sujetando lo suficiente grande para que el peón o la persona que vaya a cosechar lo pueda arrancar esto va a facilitar a que todas las raíces salgan esas yucas amargas son bastante grandes hay que tener bastante fuerza y poder sacarle ve vea que que impresionante el tamaño de las yucas que podemos cosechar entonces yo creo que sería todo todo por hoy es un gusto mostrarles un poco ahí les dejo mi número de teléfono mi correo y es un gusto presentarle un poco el conocimiento que tenemos aquí en la estación experimental los llamantes en Costa Rica y estoy para servirles cuando Oscar abra el espacio de preguntas perfecto Hazel te agradecemos nada más para para retomar porque hubo gente que se incorporó ya avanzada a la participación de Hazel en la parte del chat pueden anotar sus preguntas dirigidas bueno en este caso a Hazel de momento y eventualmente también a don Jorge cuando finalicemos con la intervención de él pueden también anotar ahí si fuera el caso un correo electrónico por si no tuviéramos la oportunidad de de atender las las consultas en en el dado tiempo haciendo un recuento ahorita tendríamos 36 participantes y vamos a iniciar ahora con la presentación de don Jorge Morales en la parte del uso de la yuca amarga para la alimentación animal usted me confirma don Jorge nada más si arranquemos ya si quiere perfecto adelante bueno buenos días a todos un gusto que estén participando todos ustedes algunos conocidos otros no mucho pero bueno aquí vamos a tratar de de darles también como dijo Heysel las experiencias que tenemos en mi caso en lo que es ya el uso de la yuca en la producción animal siguiente Oscar vamos a empezar este acentuando bien bien clarito como lo hizo muchas veces Heysel que la yuca amarga la tenemos destinada para la alimentación animal y ahorita vamos en el avance de la charla vamos a ir viendo por qué decimos esto denle una marca más decirles también otro elemento clave de la yuca amarga que le llamamos energía pura en la finca la energía no es un nutriente en sí mismo pero es una un componente clave de la producción animal y justamente ahí tenemos energía que podemos producir en la finca siguiente dice la y nosotros lo sostenemos también que debemos tener dietas sostenibles para la alimentación animal sobre todo en tiempos de crisis la dependencia de materias primas del exterior no nos dan esa posibilidad que en crisis los desabastos son potencialmente ciertos por lo tanto con la yuca amarga podríamos tener nosotros un sustituto del maíz amarillo como fuente de energía para la producción animal en Costa Rica las actividades de cerdos y aves especialmente que son digamos producciones estabulares dependen 100% del maíz amarillo que importamos de los Estados Unidos en el caso de la lechería o de la ganadería tenemos la oportunidad todavía de no depender tanto tenemos las pasturas bien manejadas y podemos depender de eso así sigamos Jorge nada más ahí una salvedad tal vez para que suba un poquitito el tono para que se oye muy bajito entonces para ok ok está bien listo está bien bueno sigamos Oscar ok gracias siguiente Oscar ok démele para que ellos vayan viendo porque los tengo que convencer hay alguien algunos que no están convencidos de que tan ávidamente consumen los animales la la yuca démele click ahí a ese mientras hablo de otras cosas ahí pueden ver y escuchar vean las características de la yuca amarga vamos a decir que la yuca amarga es de alta producción tenemos tonelajes de 30 80 y hasta más toneladas por hectárea de yuca fresca mientras que la yuca dulce produce 15 ahí nos da una idea más o menos pero también las características de ella es que son altas en ácido oceanídrico 500 o más partes por millón mientras que la yuca dulce tiene menos de 100 partes por millón por lo tanto enfatizamos que la yuca amarga la vamos a usar para la producción animal la yuca dulce es de consumo humano démele una más ahí Oscar cuando hablamos de que es una fuente de energía estamos hablando simplemente es comparado con el maíz en términos energéticos no en términos de proteína pero en términos de energía que es digamos el componente de la dieta mucho más importante sobre todo en los países tropicales prácticamente estamos taco a taco estamos con 3.8 megacalorías de energía digestible tanto el maíz como la yuca por lo tanto ahí no tenemos mucho que desearle al maíz es pura energía la siguiente el almidón precisamente es 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 lo que le genera energía a estas plantas y la yuca amarga el maíz amarillo es la base de ella sin embargo las toneladas en términos de materia seca son superiores en la yuca amarga y si hablamos de almidón son mucho más superiores que el maíz amarillo eso lo que quiero decir es lo siguiente nosotros tenemos producciones de maíz muy bajos en Costa Rica andan por 2 toneladas por hectárea poniéndola como si tuviéramos el maíz amarillo gringo de 10 toneladas por hectárea imagínense en que la yuca amarga nos produciría de 25.000 a 114.000 de energía digestible por hectárea mientras que con el maíz gringo 32.000 ¿verdad? asumiendo que produjéramos 10.000 toneladas de 10 toneladas por hectárea lo cual no es real es como 5 veces menos pero para tratar de no impresionarnos mucho la siguiente ok insistimos mucho en la identificación de la yuca amarga para que no hayan problemas ni de salud ni ir a echar a perder un mercado nacional costarricense que tenemos de yuca hace años que le genera mucha mucha riqueza al país vamos a estar claro en esto estas son las 4 variedades que tenemos nosotros ya le hemos les hemos dado un nombrecito la inta 1 la inta 2 la inta 3 y la inta 4 ahí están entre paréntesis y digamos el nombre generado por la yuca le hemos puesto algunas nombres comunes para identificar por ejemplo el pesiolo morado de la inta 1 es la única que a la hora de ver el cultivo en campo tiene los pesiolos el tallito que une las hojas que es moradito todas las otras no tienen esa característica pero desgraciadamente la yuca dulce sí entonces ahí podemos digamos identificar entre ellas pero no con respecto a la yuca dulce pero hay otras características que nos van dando la clave el color de la raíz que le da la epidermis la pielcita que tienen ahí por ejemplo la inta 1 es un color café pero opaco mientras que la inta 2 la llamamos podemos llamarle amarga linda porque tiene un color café brillante muy bonito la amarga zanahoria porque simplemente ustedes la ven parece una zanahoria no por el color porque es blanquita pero sí la forma de ella es fácilmente identificable en campo la raíz y luego la que habló la cascara rosa que es la única entre ellas que tiene la cascarita una vez que le quita el piel la piel es como rosadita la siguiente y nada más para rematar con lo que habló Heysel también la podemos reconocer a nivel de la cáscara el color de la cáscara voy a pasar la siguiente porque nos da una visión más grande y es repetitiva de lo que dijo Heysel pero que no deja de ser bueno insistir en ella verdad que las cuatro variedades que están ahí a un lado que son las amargas se diferencian por la cáscara blanca tres de ellas con respecto a las dulces pero si hay una la Intac4 que tiene un rosadito ahí que nos permite identificar entonces ir eliminando posibilidades la siguiente y finalmente decir que la excepción del color de la cáscara en el caso de la Intac4 es la que la que se parece las es un rosadito más un poco bueno por ahí tenemos elementos además hay algo que dijo Heysel también con respecto a la Intac1 que es la lirios casi todas tienen esa característica de las yucas de tener un tallo recto cuando madura y un penacho de hojas arriba la Intac1 la lirios se puede identificar porque ella casi siempre genera una bifurcación en algún momento a mitad del fuste entonces es muy fácilmente identificable con esto también la terminamos de identificar ahí hasta aquí llegamos con lo que es la identificación para insistir en que sepamos identificarla y usar una para lo que corresponde y la otra también la siguiente vamos a empezar a hablar de otras características una de las características más llamativas de la yucamarga es su alta producción vean este fue un ensayo que hicimos recientemente terminado en Turruares en la Quina en Calaquina entre 11 y 13 de marzo lo cosechamos y vean las producciones ahí están las cuatro variedades estamos viendo ahí de 53 de 45 a 53 toneladas en yuca fresca básicamente ese es el elemento que quiero resaltar la producción la cantidad de producción abajo no se ve bien pero bueno ahí estaba comparándolo con el maíz amarillo que produce digamos 10 toneladas y este fácilmente superamos en términos de materia seca en términos de almidón y en términos de energía digestible superamos si tuviéramos nosotros maíz amarillo a 10 toneladas que no lo tenemos lo superamos también la siguiente hemos hecho algunos trabajos de costos básicamente en la estación experimental Enrique Jiménez Núñez hicimos algunas valoraciones y ahorita le cuento porque no fuimos hasta allá que ese es el trópico seco a hacer el estudio de costos y fue bajo riego la siguiente vamos a ver los costos de producción de la yuca fresca ahí está para darles una panorámica de la belleza de ese cultivo a mi me encanta el cultivo de la yuca es precioso la siguiente y entonces ya tenemos nosotros prácticamente con mucho trabajo de Erga y yo he participado también hemos andado por todo el país para ver cómo producía ella si era particularmente en el Atlántico que produciera esas cantidades y nos dimos cuenta que en el Pacífico produce más inclusive vean allí tenemos Boásimo Pocosí EJN Cañas que es trópico seco la falconiana trópico seco río cuarto que es trópico un poquito medio de altura media Montelimar es bajo espacífico central los chiles son a norte Montelimar es pacífico Zarafiquí Atlántico y el hotel en Cañas que es totalmente digamos bajo riego en el trópico seco vea el tonelaje de 31 toneladas por hectárea hasta 84 esos son promedios de las 4 porque hay algunas que llegan a las 100 toneladas de producción en yuca fresca en base a los datos que tenemos de producción correlacionándolos con los costos que obtuvimos de EJN hemos logrado determinar que dependiendo de esa producción así sale el kilo de yuca amarga anda entre 25 colones y los 46 colones dependiendo de la producción entonces depende de la localidad de la variedad del manejo desde luego pero tenemos costos me parece a mi que son bastante favorables para la producción animal recordemos que la producción animal requiere costos bajísimos en términos de alimentación la siguiente y esas son las yucas que sacamos constantemente nosotros de las plantaciones que hacemos la siguiente con base a esas relaciones hemos logrado generar digamos una gráfica que nos puede dar fácilmente ahí ya no aparecen las localidades hemos logrado hacer una relación de costos producción y son esas que tenemos al frente los remediantes con base a la producción en todo el país podemos decir que andamos entre 26 colones y 48 colones dependiendo de si producimos 30 toneladas o 30 toneladas bajando el costo conforme la producción aumenta esa es una información clave para definir costos de producción y producción animal también la siguiente este aquí saber que nosotros importamos de 140 o 100 millones de dólares dependiendo del precio del maíz amarillo todos los años 700 mil toneladas de maíz amarillo se importan al país el precio anda más o menos en 200 dólares precio puesto en Costa Rica de la tonelada si nosotros tuviéramos las 10 mil la productividad del maíz amarillo gringo necesitaríamos 200 mil hectáreas para producir ese maíz que importamos obviamente como producimos cinco veces menos pues más bien llegaríamos a cantidades exorbitantes de terreno que no tenemos nosotros no tenemos áreas competitivas sobre la producción del maíz entonces por lo tanto si produjera un maíz sería mucho más caro que el propio maíz gringo realmente el maíz gringo es barato ellos tienen subsidios además tienen capacidad para producir localizadamente etcétera etcétera el maíz hay que usarlo mientras sea barato adelante entonces vamos a ver por qué por qué queremos introducir este cultivo para la producción animal el principal digamos foco de atención es la sustitución de maíz amarillo en el porcentaje que sea para bajar costos y dependencia y llegar a tener sostenibilidad de las dietas para los animales en el país el objetivo nuestro démele un clic ahí Oscar por favor el objetivo nuestro es precisamente ese maíz amarillo que importamos la actividad de cera la actividad de cerdos y otras actividades están focalizando su atención en los costos de alimentación porque ahí están los costos más altos de la producción por tanto nosotros hacemos ese objetivo también vamos a ver dónde podemos nosotros bajar costos tenemos opción harina y opción ensilaje ante el reto de un precio histórico de la tonelada de maíz amarillo francamente barato por todo lo que digamos subsidios y todo lo que sea viene al país muy barato nos va a costar pero bueno veamos los siguientes hasta dónde hemos llegado y cuáles son las expectativas al respecto siguiente entonces sustituir a maíz amarillo es nuestro 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 enfoque siguiente este recordemos que los costos de producción en alimentación en el sector pecuario andan entre 50 y 85% el costo de alimentación y el uso del maíz anda en promedio 61% en esas dietas el precio es bajo esa es la gran pregunta cómo hacemos para bajar costos nosotros cuando tenemos un maíz amarillo tan barato pareciera que no sólo hay que buscar un una materia prima que pudiéramos tener en el país que pueda sustituirla sino también eventualmente vamos a tener que modificar ciertos sistemas de producción un poquito porque pareciera difícil como tratar de cambiarlo así como está vamos a ir viendo esto que estoy diciendo la siguiente ok la opción harina el INTA ha gastado ha hecho esfuerzos enormes en ver la posibilidad de que pudiéramos producir harina yuca amarga para sustituir fácilmente nos concentramos sería digamos el formato de la yuca ideal esto no es nuevo nosotros estamos usando tecnología que se usa en el mundo hace años se exportaba a Europa chips de yuca para producción de harina se construyó una instalación en Guapiles empezamos a procesar a ver costos a ver escala de producción etc 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 y esto fue lo que pasó la siguiente este es el resultado que obtuvimos después de dos años de estarle dando y dando el costo de la tonelada anda ahí me faltó una línea abajo porque está el costo de la producción total que se hizo digamos en un batch el costo es de 301 colones el kilo el kilo de el kilo de harina de yuca actualmente al país entra aproximadamente como a 144 colones el kilo de maíz al productor le puede estar llegando entre 180 y 200 colones se han concentrado de otras maneras lo cual es un costo que nosotros no pudimos competir definitivamente aquí fue cuando nos fuimos al pacífico a sembrar y ver si utilizamos todo esto se hizo con secado con gas que era lo más barato estábamos en una zona de trópico húmedo y bueno ahí aprendimos que la industria de la yuca debe estar en el pacífico seco donde podemos secar a sol hicimos las hicimos las hicimos las los cálculos del caso nos fuimos para allá no nos llevamos la planta procesadora desde luego pero fuimos a secar allá hicimos los rendimientos en cuanto a producción etc etc y lo pusimos en la estructura de costo lo máximo que llegamos nosotros es como cientos pasaditos todavía tenemos una esperanza si seguimos y estamos trabajando en tratar de afinar el procesamiento a ver si logramos bajar más costos eso está en proceso pero en este momento podemos decir lo siguiente la siguiente en este momento la opción harina no es competitiva bajo condiciones actuales tendrían que subir los precios del maíz o que ante la crisis hubieran desabasto tenemos la opción de producir harina para nuestros animales digamos que tenemos una opción que nos da sostenibilidad y en estos momentos sin embargo no es competitiva bajo formato harina la yuca eso está claro ahorita seguimos trabajando pero vamos a ver qué pasa en el futuro a siguiente a pesar de eso por presiones que tuvimos hicimos algunas pruebitas con animales para qué íbamos a hacer pruebitas con animales si en el mundo ya hay dietas se conocen y con los costos que teníamos pues sabíamos que no iba a pasar nada sin embargo veamos nada más eso sirve para satisfacer que tenemos un dato en cerdos en Costa Rica démosle un par de tweets ahí esa es la harina don Alejandro González en la fábrica de alimentos que tienen allá en Belén le dimos la harina de yuca él nos hizo le dimos la fórmula y él nos hizo la mezcla ustedes pueden ver ahí yuca harina en la formulación tiene 0, 15, 30, 45% de harina yuca sustituyendo maíz lo que sustituyó es maíz dentro del concentrado y finalmente de esto sacamos lo que esperábamos démosle un par de clips ahí perdón no vieron diferencias en el promedio de producción de cerdos en el gorde aproximadamente 109 kilos los animales no vieron diferencias significativas pero siguiente obviamente las ganancias de peso promedio fueron iguales pero si hacíamos los análisis de costos estábamos fregados era mucho más costoso por lo tanto no es más atractivo finalmente podemos decir ahí otro click de que la la sustitución bajo estas condiciones aguantó 45% de sustitución del maíz amarillo por harina yuca hay dietas y depende el tipo de animal que se puede cambiar hasta el 100% del maíz sin embargo es irrelevante aquí hacer el análisis económico porque sabíamos que no no tenemos ninguna posibilidad pero se hizo ese trabajo para tenerlo ahí siguiente concluimos lo siguiente de la opción harina la industria producción y procesamiento para harina a base de yuca amarga para alimentación animal debe ubicarse en el trópico seco de costa rica preferiblemente en distrito riego bajo riego los tonelajes superan a 100 toneladas por hectárea y eso baja costos se debe continuar estudios para mejorar la eficiencia del proceso de secado y decir que el precio amarillo el precio del maíz amarillo será siempre el precio de referencia para saber si somos competitivos o no con respecto a la harina de yuca para alimentación animal básicamente ahí digamos concluimos pero seguimos trabajando en lo que es opción harina la siguiente ok nosotros no nos quisimos quedar con los brazos cruzados sabemos el potencial que tiene la yuca amarga como fuente de energía para los animales y además nos dimos una vueltica gastamos como un par de semanas por un montón de fincas en la zona mechera de costa rica de altura porque ellos venían usando el rechazo de yuca de la industria de la yuca en donde daban baldes de 8 de 8 kilos de rechazo que básicamente era cáscara punta de yuca etcétera etcétera y ellos eliminaban 2 kilos de concentrado por 8 kilos de eso y les daban económicamente satisfacción y eran beneficios para ellos eso nos permitió decirnos tenemos que seguir con esto la siguiente en esos días en el 2016 hemos hecho algunas pruebitas junto con la cámara de productores de leche en 5 fincas lecheras y para ver los comportamientos de la yuca ahí le puse lo que representa el tonelaje de raíz fresca porque los demás datos ahí están siempre favorables pero vean la producción donde don Marvin Rojas ahí en Rio Cuarto que está a unos 600 o 800 metros de altura sobre el nivel del mar una lechería especializada ayer sí 77 toneladas la Inta 1 etcétera etcétera y un promedio de 50 toneladas en ese lugar la siguiente como no nos queríamos quedar con las maras cruzadas lo primero que se nos ocurrió aunque ya habíamos oído del encilaje de yuca de otras partes eso se hace no es novedad nuestra era ver qué hacíamos teníamos esa yuca ahí y entonces decidimos don Marvin Rojas hacer lo siguiente veamos ajá la siguiente otro clic otro clic otro clic dijimos bueno vamos a cerrar de dar la yuca lo más fácil posible porque todavía no queríamos que la desilaje todavía no lo teníamos bien 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 puesto en la mente esto es algo que hizo don Leiguan que por ahí anda también un amigo productor de la zona del Pacífico Central con cerdos y leche que él dio un poco de yuca amarga así rápidamente nosotros tratamos de hacer así hoy cosechábamos la yuca la picábamos al día siguiente le damos dos o tres vueltas y al tercer día la damos a las vacas para ver qué pasaba estábamos digamos explorando a ver qué pasaba con las vacas dándole este tipo de este tipo de procesamiento a la yuca la yuca cuando llegó al tercer día iba de color amarillento chiclosa y olía a joco ustedes saben que la yuca amarga la yuca en general tiene tres días de vida de anaquel se pudre muy rápido y bueno ahí había un proceso se hizo el trabajo así más o menos hicimos tratamos de usar un diseño experimental de los más poderosos que hay en la chilea que es el sobrecambiante se usan solo cuatro vacas pero hay que usar cuatro periodos para que las cuatro vacas pasen por los cuatro tratamientos y los tratamientos que hicimos fueron los que ven ustedes a la derecha un tratamiento con cero concentrado se daban seis kilos por vaca por día en dos en dos partes mañana y en la tarde sustituimos yuca concentrado por yuca en dos kilos de ese material que estaban procesando de esa manera de yuca amarga cuatro kilos y seis kilos veamos lo que pasó en ese experimento que era totalmente exploratorio para ver que que pasaba y aprendíamos un poquitico más démosle estas son las vaquitas démosle otro ahí exactamente esas son las vaquitas esa es una de ellas la 2035 ya ha mezclado la yuca con el concentrado a la hora del ordeño lo que si ustedes se acuerdan eran dos cuatro seis kilos de esa yuca así tratada contra cero kilos de yuca ahí ustedes lo pueden ver abajo cuando hicimos y medimos los rechazos lo que los animales consumieron verdaderamente en promedio en promedio ese tratamiento digamos de un periodo donde están las vacas con el tratamiento uno dos tres y cuatro pero ya cuando sacamos el promedio al final lo que las vacas que estaban en el promedio bueno el tratamiento uno que se lo consumieron concentrado pues consumieron de seis siempre hubo un rechazo comieron 5.6 digamos kilos de concentrado en la en la en la vaca 20-30 que se puede ver ahí que no es necesariamente la 20-30 es el promedio de las cuatro se les dio dos kilos de ese material y lo que consumieron fueron 700 gramos nada más hubo mucho rechazo evidente de ese material de yuca por las características que les mencioné anteriormente no era lo mejor para la vaca cuando se dieron cuatro kilos lo que se consumió fue 1.1 kilo nada más del silaje y cuando se dieron seis se consumió 0.5 tengan en mente que en el en el en donde estaba la vaca 20-30 aquí se sustituyó eran seis kilos lo que se llaman la vaca en general se sustituyó medio kilo como pueden ver se dio solo punto 5.5 kilos de concentrado en el siguiente en la vaca 32 se señala ahí se eliminó un kilo de concentrado y en la vaca 20-35 como digo como tratamiento no como vaca se eliminaron un kilo y medio esa es la parte interesante veamos lo siguiente que pasó con eso démosle la siguiente ok el consumo de alimento no fue diferente entre las vacas pero hubo diferencias de consumo total esa es la suma digamos de donde dice 2A ese es el tratamiento que llevaba dos kilos de yuca en total eso que consumieron 700 gramos más 5 kilos de concentrado el total lava 6-20 esos son los consumos totales de la mezcla hubieron reducciones sin embargo el consumo de dos de los tratamientos el de 2 kilos y 4 kilos de yuca las vacas consumieron más inclusive que el concentrado mismo solo uno el de 6 kilos de yuca si se redujo con respecto al tratamiento digamos testigo siguiente el contenido de la grasa de la leche es notorio que se redujo pero si nosotros vemos arriba que puse los tratamientos y el consumo se ve ahí arriba donde está la yuca más concentrado más que que la que la yuca fue la reducción el concentrado lo que debe haber reducido el contenido de grasa de la leche sigamos con la siguiente el contenido sólido totales igual comportamiento solo que en las últimas dos si se devuelve un crítico Oscar en el de grasa el de 6 kilos de encilaje de encilaje no de yuca con respecto al de 2 se intercambia ahora veamos la siguiente se intercambian entre ellos pero en general es parecido al comportamiento con la grasa obvio los óleos totales se redujeron un poquitico no son significativos en ninguno de los casos porque de 13 que 45 lo que bajamos fue a 13 20 es poquitico no hay significancia y este este tipo de diseños estadísticos es tremendamente poderoso por lo cual son totalmente confiables esos datos lo siguiente el nitrógeno ureico que es un elemento que nos determina que también se está usando la proteína si hay excesos o hay faltantes no hubo diferencias y está entre 9 y 12 megagigramos por decilitro eso indica que no hubo problemas en el uso de la proteína las vacas estaban recibiendo la proteína correspondiente el hecho de que la yuca tenga muy bajos tenores de proteína no afectó recordemos que ven un poquito las cantidades que utilizó el animal de todas maneras la siguiente podemos decir aquí esto que los valores observados en todos los tratamientos están dentro de los rangos normales que dije ahorita que nos muestra el nitrógeno ureico en la leche está todo normal ahí la siguiente en la producción de leche podemos ver algunas cosas interesantes que esto nos llama la atención y nos provocó a seguir con otras cosas pero ya no está en este formato de manejo de la yuca vean ustedes las diferencias no son significativas sin embargo la el tratamiento con 4 kilos de densidad de yuca fue superior en 150 gramos de leche con respecto al tratamiento testigo el tratamiento con 6 kilos que esos 6 kilos siempre les pongo la referencia arriba para que vean qué fue lo que consumieron realmente lo que está entre paréntesis a la derecha es la yuca y a la izquierda y a la derecha está concentrado en este tratamiento de 6 que realmente lo que consumieron fue los 750 gramos de yuca se comportó igual la producción de leche y el tratamiento de 2 kilos bajó un poquitito pero no son significativos la siguiente yo quiero hacerles una aproximación en leche cualquier cambio puede tener impactos económicos yo quería ver qué significaba eso que vimos allí en términos económicos para eso usamos la correlación de costos producción de leche que teníamos ya mapeado del país y también un trabajo que hicimos en costos de kilogramos de ensilaje yuca aunque esto no es ensilaje yuca yo le estoy dando inclusive el ensilaje yuca lleva más trabajo de lo que nosotros hicimos vamos a dar ese valor para dar una idea más o menos de lo que pasó malas producciones de leche como la finca de don de don Marvin Rojas donde hicimos este trabajo tuvo un promedio de 50 kilos 50 toneladas por hectárea estamos dando a esa yuca el valor como yuca con kilo de 34 colores la siguiente este es un dato comparativo de lo que pasó en términos de los cambios que vimos ahí aquí vamos a ver el tratamiento 3 y el contra el tratamiento 4 el tratamiento 3 lastima que no veo yo allí este lo de abajo ni la gente lo está viendo lo puse muy abajo y no puedo ver voy a irme para atrás porque yo mismo quiero asegurarme de que estoy hablando váyase para atrás un poquito y costa para el tratamiento 3 y el tratamiento 1 cuáles son otra otra más atrás el tratamiento 3 recuerda que están ahí el de 0 es el tratamiento 1 testigo el tratamiento 2 es el de 2 kilos el tratamiento 3 es el de 4 kilos y el tratamiento 4 es el de 6 kilos entonces estamos viendo ahorita el tratamiento 3 que es el de 4 kilos contra el testigo ok ahora si vayamos a la otra a la otra que era ese el tratamiento 3 contra el tratamiento 1 fue en donde esta primera columna a la izquierda superó en producción de leche el tratamiento testigo en 150 gramos 150 mililitros de leche si nosotros hacemos la conversión que esa vaca lo que consumió menos fueron 550 gramos de concentrado a un valor de 242 colones esa vaca digamos así se le economizó 133.35 colones en concentrado el 1.1 kilo de ensilada de yuca con los valores de 34 colones el costo de filo de yuca más 49.01 el costo de hacerlo ensilado aunque no es ensilado dejamos el costo de manipulación fue más o menos de 91.3 colones entonces el saldo de lo que economice en concentrado menos el costo de la yuca me da un valor a favor de 42.04 colones por día por vaca lo que se paga una leche estándar inclusive hasta castigada por la dos pinos no es la leche de mayor calidad usamos el valor de 124 colones por los 151 gramos de más de leche que produjo nos da 48.9 colones el beneficio total por vaca por día fue el costo beneficio de cambiar el concentrado por el ensilaje que fue 42.04 más 48 que me da la producción de leche de más me da 90.94 colones lo multiplicamos por 271 de presión de una vaca me da 24.553 en la lactación de esa vaca y vamos a darnos una idea mucho más clara si tuviera 30 vacas en producción esos serían 736.000 colones de economía es bajo pero no deja de ser importante todo ingreso extra toda vez toda vez estas cantidades de yuca que usamos eran pocas fueron de rechazo y hay un beneficio interesante que nos llama la atención no es de lo mejor pero hay un beneficio digamos la siguiente en este caso todavía obtenemos más beneficios aquí estamos comparando el tratamiento 4 que es el de 6 kilos pedimos que realmente son 750 gramos ¿verdad? no el anterior me fue ahí el 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 donde las leches producciones de leche fueron las mismas pero aquí la diferencia en esta en que vamos a ver en el beneficio costo es que aquí prácticamente se dejó de dar un kilo concentrado para conseguir la misma leche no estamos calificando leche por calidad ese es un punto que podríamos también digamos tenerlo ahí porque no son estos son digamos análisis parciales de costos no estamos tomando los costos sino más que del intercambio aquí un kilo concentrado que dejamos de darnos vale 242 36 colones y dimos 750 gramos de ensilaje al precio que dijimos que ya teníamos antes son 62 colones el saldo de beneficio fueron 180 colones a favor del productor en cuanto al precio de leche no tenemos que decir nada porque fue igual entonces el beneficio total por vaca por día fueron los 180 colones de lactación 48600 colones por vaca por lactación y 30 vacas como un ejemplo para que veamos los valores de mejor forma fue cerca de un millón y medio de colones de beneficio para el productor a pesar de las cantidades pequeñas de yuca que se usó la siguiente no todo es color de rosa verdad ese es el tratamiento uno que fue el de dos el intercambio de concentrado ese fue el efecto no fue prácticamente fue nulo pero si hubo una disminución en la producción de leche aunque no es significativamente diferente las cantidades son pocas hubo una disminución en 100 mililitros de leche pero eso haciendo los mismos planteamientos económicos si dejaría una pérdida de 733 3107 en 30 vacas en todas las lactaciones eso es lo que pudimos sacar máximo provecho a esto y vimos que hay posibilidades de la yuca esto es una finca de jersey de vacas acostumbradas al concentrado donde les intentamos dar un poquitico de yuca que no fue la mejor yuca que podíamos dar precisamente no fue lo mejor pero nos dejó esperanza de que podía haber algo más ahí veamos la siguiente esto para darles una idea así general ¿verdad? de lo que pasó con los cuatro tratamientos en términos de costo-beneficio podríamos decir que aparentemente la yuca amarga según las condiciones de este de este ensayo podría sustituir de uno a 1.5 kilos de concentrado con esas cantidades pequeñas de yuca con beneficios económicos ¿cuáles son las condiciones? el olor joco de la yuca el color amarillento textura chiclosa y el rechazo evidente del animal esto no nos desanimó sino más bien nos animó a lo siguiente y aquí es donde vuelvo a insistir en que con la yuca amarga y ya empezamos a hablar densilaje de raíz de yuca amarga ese potencial que tiene la yuca no podíamos dejarlo desperdiciar y dejarlo ir o desanimarnos por algunas cositas que no nos salieron como esperábamos y veamos lo siguiente entonces ya y vamos por la opción de densilaje lo hace Cuba lo hace Colombia lo hacen varios empezamos entonces a tratar de ver qué pasaba con el densilaje ahí mismo donde donde don Marvin Rodríguez en Río Cuarto teníamos de yuca todavía lo hicimos fue cosecharla picarla el mismo día guardarla de inmediato no agregamos ningún aditivo y ahorita le vamos a decir porque la guardamos durante 60 días mínimo para poder usarla con los animales veamos la siguiente debido al ácido oceanídrico tan alto que tiene la raíz de yuca pues es una preocupación para cualquiera y de inmediato empezamos a hacer ensilajes y las mandamos al laboratorio mandamos 43 microcilos al laboratorio del Cati para que fueran abiertas cuatro bolsas semanalmente hasta llegar a cuatro meses llegamos viendo ver la desaparición del ácido oceanídrico ese ensilaje se hizo hoy por ejemplo y se mandó en tres días después se mandó al laboratorio se mandaron yucas amargas para que sirvieran de base de referencia ahí están enrosadito en el cuadro dice recién Valencia dulce 77.5 partes por millón de yuca de ácido oceanídrico y la amarga 400 solo el hecho tres días de estar ensilada bajó a 250 partes por millón como se puede ver en la curva a la izquierda ahí arrancó en la primera semana la medición se fueron las semanas 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 fueron 16 semanas y vimos cómo fue desapareciendo y llegando a niveles de la yuca dulce según los estudios existentes en Tailandia en la misma Unión Europea cuando usaban la yuca el animal y así eso lo dice la literatura tolera menos de 100 partes por millón de ácido oceanídrico no habría ningún problema nos aseguramos un poquito más no hemos hecho este trabajo porque requiere un poquito más de recursos tenemos que buscarlos para ver a la hora de darlos a vacas qué pasa con ácido oceanídrico como todo pasa todo lo que come la vaca casi pasa a la leche nos llevamos la buena sorpresa de que Tailandia ha hecho trabajos en eso y un estudio de Tailandia dice que el ácido oceanídrico aún a ciertas cantidades mayores que las nosotros estamos pensando con el silaje yuca es transformado en un metabolito en la leche a tiocyanato tiocyanato y el tiocyanato es un activador de las peroxidaxas que existen en la leche que son por decirlo así un desinfectante de bacterias y de microorganismos en la leche y ellos comprobaron allá y lo usan inclusive porque allá en ciertas zonas en la época se hizo eso todavía no sé hay ciertas zonas que son muy distantes de las ciudades y las facilidades para conservar la leche son más difíciles vieron que había una prolongación de la leche en cuanto a su permanencia o su vida en aquel el hecho de usar yuca por su contenido ácido oceanídrico inclusive hoy en día ellos usan algunas mezclas del follaje de la yuca que tiene más ácido oceanídrico que la raíz aún usan ciertas cantidades para darle esa posibilidad a la leche de mantenerse de buena calidad en el tiempo entonces por ese lado digamos aunque no son estudios propios tenemos el estudio que el ácido oceanídrico se baja con el procesamiento del encilaje de yuca y que hay respaldo científico a nivel internacional de que no estamos provocando ningún problema para el ser humano o por el animal utilizando la yuca amarga en la alimentación de los animales la siguiente quiero que me pongas a trabajar para tener la simpleza de hacer encilaje de yuca esa de la izquierda así disculpen el montón de plástico esto tuvimos que hacer un hueco de pronto tenía una yuca no sabíamos dónde ponerla no teníamos estañones plásticos y además teníamos que necesitar mucho teníamos dos o tres toneladas de yuca ahí y dijimos no vamos a aplicarla ponemos ahí la empacamos eso es todo lo que hay que hacer no hay que echarle nada mientras trabaja ese dámela la siguiente y démele el clip para que vean cómo consume un animal la yuca disculpe era la siguiente pero en el en el cuadro aquí abajito abajito ahí démele démele para que lo ponga a trabajar eso ahí le estamos sirvando a unos animales que ya teníamos acostumbraditos como 15 días a consumir el encilaje de yuca para que vean qué diferente a lo que vimos en el caso de Marvin Rodríguez donde esa yuca ajoca amarillenta y chiclosa obviamente el animal le iba a rechazar más un animal acostumbrado a comer concentrado estos animalitos nos van a demostrar la avidez con que se consume el encilaje de yuca y lo hemos visto en cerdos también perfectamente ya hace dos semanas tres semanas vimos también una charla sobre alimentación de encilaje de yuca en cerdos y de eso no hay que tener ningún problema nada más veamos esos animalillos cómo se comen el encilaje de yuca es una locura claro que hay que tener cuidado de una vez les digo tenemos que dar máximo 5 o 6 kilos de encilaje de yuca a los animales en caso de los bovinos podemos generar acidosis igual que el maíz si exageramos y consumen mucho particularmente los toretillos los animalitos jóvenes antes del destete son unos atacados y podemos generar timpanismo y otros problemas hay que tener control no podemos dar más de 5 kilos de encilaje de yuca máximo 6 pero puede ser posible hacerlo con esto yo les digo es sencillo hacer el encilaje los costos son bajos y los animales comen bien veamos la siguiente entonces yo digo pongo esta de nuevo para decir este primer trabajo que hicimos en en la ciudad especializada más que desanimarnos nos llevó a seguir adelante por utilizar un potencial enorme que hay en energía para la propia finca para producirlo en la propia finca por eso esta tecnología es muy apropiada para la actividad lechera porque ahí tenemos campo para los yuca la propia finca que no dependa de nadie en el caso del cerdo y de las aves tendríamos que ver qué modificación tecnológica podemos usar para que ellos puedan también aprovechar este potencial algunas fincas lecheras especializadas de media altura creo que no tendrían problema pero en parte muy alta sí tendrían problemas porque ahí no se produce la yuca ya yo llevé la yuca a todos niveles del país la yuca requiere sol requiere drenaje y solo el hecho que usted le dé sol en la mañana en la tarde no o viceversa la yuca se resiente tenemos que dar de sol y eso en las bajuras ahí es donde tenemos lo más rico en términos de sol y ahí está donde está el potencial siguiente entonces estas son las conclusiones nuestras respecto del encilaje yuca es muy probable que el procesamiento de la yuca más bien forma del encilaje supere el consumo los niveles de sustitución de beneficio económico observados en Río Cuarto eliminamos todo aquello negativo de las condiciones que se dieron allí y los próximos trabajos que estamos haciendo ya pronto ya vamos a empezar un estudio en vacas guirolando o estamos hablando de lechería tropical de bajura donde en primera instancia tenemos ese potencial estamos viendo a ver cómo la leche a la lechidia de altura podemos beneficiarla también pero en principio vamos a hacer un estudio también con ese diseño 4x4 que se saca en 60 días y podemos determinar el costo y verdaderamente hacerlo con encilaje yuca a ver qué es lo que va a pasar ahí también lo estamos haciendo en en fincas modelos que tenemos de lechería tropical en la zona norte cerca de la cultura de Nicaragua y en 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 Cariari ya se está dando encilaje yuca a vacas en lechería tropical sustituyendo concentrado en pocas semanas empezamos en la estación los diamantes un ensayo de toletas suplementados en pastoreo con encilaje yuca y en cerdos que hicimos también una prueba muy parecida a la de don Marvis Rodríguez porque no sabía bien qué iba a hacer el cerdo fue así un estudio preliminar y nos dio mucha enseñanza entonces vamos a crear una alianza con el colono porque en aquel momento no hubo nada de balance sino que se quitó uno y se puso el otro obviamente estamos creando un desbalance sobre todo animales que se están estabilados vamos a hacer el análisis de la de la encilaje yuca que ya tenemos algunos lo vamos a hacer otra vez para el colono y que el colono nos haga una dieta un núcleo por decirlo así alimenticio que balancee lo que vamos a sustituir con encilaje yuca en la dieta y creo que ahí nos vamos vamos a tener otras cosas también mucho más interesantes que lo que vimos en el estudio de cerdos que recién terminamos el año pasado el siguiente a los que puedan o tengan interés en usarlo recuerden que hay dos ciclos virtuosos para el suministro permanente encilaje yuca que se basan en el escalonamiento el que quiera tenerlo tiene que planificarlo y posteriormente se vuelve rutina ¿cuál es el primer ciclo? es la siembra cosecha siembra del yuca que se puede ser escalonado se puede ser dos veces al año en lugar de yo necesitar digamos una hectárea puedo hacer media hectárea ahora y media hectárea en seis meses y estar reciclando y tener yuca todo el tiempo eso es un ciclo virtuoso porque hay que cosechar semilla hay que volver a sembrar y tenerlo así y encilarlo el encilado tiene dos claves una para reducir el ácido anídrico y segundo manejo no es posible que un productor en este caso de leche un pequeño productor y su hijo vengan todos los días por ejemplo con el poco de de porraje de corte encima todos los días llueva o no llueva cuando el encilaje le economiza también el manejo simplemente se esfuerza dos o tres días haciendo el encilaje durante cuatro o tres meses ya no hace más eso ayuda y facilita las cosas la tecnología y todo está para trabajar menos no es para trabajar más y el segundo ciclo virtuoso es el picado almacenaje y suministro yo lo tendría que hacer dos o tres veces al año también tengo ahí entonces yo sé que cosecho pico guardo y suministro ahí están los dos los dos círculos virtuosos que al final se vuelve una rutina siguiente démele un clic un par de clics ahí definitivamente la yuca jugaría un papel para atrás juega un papel importante es un potencial enorme hay que utilizarlo es energía pura en la clínica nos queda algo pendiente que es el follaje yuca por ahí lo mencionó Hazel y lo ha hecho también es guíper esta es la la Inta 1 la Lilius es una belleza de follaje en los 3-4 primeros meses desde la base hasta arriba son ricas en proteína tienen 20-25% de proteína podríamos sustituir el otro la otra parte que nos falta que es la soya en las dietas y intentamos hacer pero el tiempo no nos alcanzó esta es una tarea pendiente para las nuevas generaciones que hay que detallar afinar y sacar esto también adelante ahí está ese pendiente también de la misma yuca la siguiente vamos a concluir lo siguiente la yuca es una fuente de energía para la producción animal ya probada en el mundo no es cosa nuestra la yuca amarga es un cultivo de gran potencial para la producción de energía que requieren los sistemas de producción lechera y otros su transformación en harina o encilaje permite controlar su alto contenido acoso anédrico además de que facilita su manejo en finca desde el punto de vista de facilidad de manejo y competitividad su uso en forma de encilaje es el procesamiento económicamente más viable en este momento el encilaje de yuca amarga es muy apropiado para sistemas de producción de lechería tropical sin embargo se deben buscar las opciones experiencias y estudios que la viabiliza en el sistema de producción más tecnificado si son tareas pendientes para nuevas generaciones también las bases de su producción procesamiento y uso están ya disponibles ahora se retiene el concurso de instituciones técnicas productores y políticas públicas que le den el acabado final para que sus beneficios se reflejen pronto en el sector más en estos tiempos de pandemia y de reactivación económica la siguiente voy a hacerles una pregunta ya casi para terminar ya los tengo seguro aquí borrados pero era importante aprovechar esta oportunidad yo les hago una pregunta podría el encilaje de yuca por si solo impactar la competitividad de la actividad lechera se las hago y se las contesto una vez démele click Oscar obviamente no no podemos depender de eso siguiente la tecnología recuerden es necesaria mas no es suficiente en ningún sistema de producción la pregunta que hay ninguna ninguna tecnología dígame la mejor tecnología que usted tenga y yo le digo no me garantiza que yo salga adelante siguiente vamos a ver por qué resulta ser que particularmente en este caso estamos hablando de lechería la producción la producción pecuaria de bovinos es un sistema de producción y no lo hemos tratado como tal tiene cuatro componentes esenciales que es alimentación donde va además de pastoreo va suplementación la reproducción la genética y la salud animal y el productor manejando eso íntegramente para que cosas se correspondan y haya sinergia entre ellos es el manejo integral de los componentes de los sistemas de producción y eso está basado en nuestro proyecto de manejos intensivos sostenibles del canadero esto indica lo siguiente que la transferencia de opción de tecnología fragmentada y dispersa por el entorno de producción siguiente no impacta el sistema de producción usted me ponga la mejor energía y la mejor tecnología y no me significa nada a mí me da cosas cuando un productor dice cuál es el mejor pasto del mundo cuánta proteína cuánta tiene cuánto de esto ando buscando el mejor pasto y eso yo se lo puedo dar y qué si los demás componentes no están preparados para recibir digamos un super pasto como dicen ellos o tengo una super genética pero el resto tampoco está preparado eso es importante y por eso digo yo que la tecnología de la yuca a pesar del potencial que tiene no impactará si no vemos el sistema de producción como tal la siguiente estas son las recomendaciones para poder que la tecnología de la yuca amarga tenga impacto en el sistema vamos veamos en el caso de la lechiria tropical que no me interesa la lechiria bajura que dice elementos claves para la transformación de sistemas de producción manejo rotacional de pasturas ya lo sabemos hay que dividir por ser siguiente hay que suplementar quieran o no en la pinca con forrajes encilajes y en particular recomiendo la yuca por su alto contenido de energía siguiente la genética animal tiene que ser apropiada y bien manejada producción bajo estrés calórico y capacidad de pastoreo de variedades tropicales solo algunos tipos de animales como el virulando y otros son capaces de soportar y producir bajo esas condiciones la salud reproductiva general de datos tiene que darse hay productores que si acaso conocen un veterinario hemos hecho las transformaciones en esas dos únicas modelos y hoy en día los productores saben que eso es esencial y es barato la siguiente el manejo general eso está más que agotado registros y análisis consistente sobre todo si tengo un virulando BP1 que quiero llevarlo a raza sintética y yo tengo que llevar registros para lograrlo siguiente dos ordeños no puede ser ya nosotros no olvidamos del doble propósito para nosotros es una mala palabra tiene que ser el estrellato tropical que puede producir hasta mejor carne mucho mejor carne que lo que producen estos sistemas de ahora la siguiente la otra que la vamos a ver ahorita muy rápidamente hay un elemento que la gente no se acuerda yo que hago con seis vacas de las mejores guirolandos con ensilaje yuca con pasturas rotacionales con seis vacas ahí no vive nadie absolutamente nadie de eso tiene que haber una escala de producción mínima y en lechería necesitamos producir de 200 a 300 kilos de leche por día y eso se requiere de 20 a 30 vacas de producción mediana para poder producir con ensilaje yuca y con pasturas tropicales la siguiente y el punto aquí es racionalizar reducir y hasta eliminar suministros de concentrados si fuera posible en sistemas de lechería tropical de bajura la siguiente vuelvo a decir ¿podría la tecnología y el manejo integral de la finca de lechera impactar la competitividad de la actividad? respuesta tampoco la tecnología y el manejo dice no son suficientes son necesarios pero no suficientes ¿por qué? ¿qué falta? lo dije hace un segundo este es un diagrama de una lechería actual de doble de propósito normalmente dan entre 10 hectáreas un poquito más increíblemente dan concentrado hay pocas división de pasturas los forrajes se cortan a diario hay de 5 a 10 vacas en producción con una genética indeterminada tenemos de 3 a 6 terneros destetados con reproducciones bajas y pesos de destete bajos la leche anda entre 30 y 60 kilos por día baja producción si usted me convierte eso en los animales a plata y la leche a plata esta finca no da ni para pagar el salario mínimo de sus dueños que son los que trabajan en la finca el papá y el hijo y tenemos una leche carísima de 47.50% de 47 centavos de dólar es la leche más cara del mundo la nuestra y hay un sistema así desconectado entre ese ABC que tengo ahí que es la alimentación la genética la reproducción y el manejo en su totalidad están desvinculados eso nunca va a funcionar necesitamos tecnología y otras cosas veamos la siguiente el sistema intensivo sostenible de producción si cambia la cosa ahí tenemos alimentación genética reproducción y salud reproductiva de datos manejados integralmente tenemos un sistema intensivo de producción intensivo en los recursos de la finca estilidad tropical 10 o más hectáreas pasto muchas divisiones encilajes de forraje de yuca de 20 a 30 vacas en producción escala genética adaptada tenemos 12 animalitos destetados de mejor peso tenemos de 200 a 300 kilos de leche en producción moderada por vaca diarios si usted convierte esa plata eso a plata significan 85 mil pesos y no los 14 mil del sistema anterior esa persona inclusive puede generar lo que dice los mínimos de salarios para el hijo y para el papá podrían contratar mano de obra si quisieran y queda plata para invertir aquí están tres cosas manejadas tecnología el manejo adecuado integrado y escala de producción solo así sale la leche no estamos fomentando la leche estamos transformando los sistemas de doble propósito en sistemas de licidad tropical y esto no es un invento no es siguiente ya casi para terminar para dejar ahí esa finca sabiendo que hace las cosas como tiene que ser tendríamos una leche competitiva a nivel del chile tropical bajamos a niveles de los más baratos que hay esa finca sería capaz de aceptar créditos porque la finca actual no tiene posibilidades de pagar un crédito esta finca tendría posibilidades de pagar crédito en 10 12 años podría transformarse la experiencia que tenemos con los modelos es que son capaces si llevan las cosas como tienen que ser da plata para pagar crédito y tener un futuro mejor esta es la propiedad de la electricidad en la bajura la electricidad altura nos va a hacer un favor a nosotros también que también tenemos que ver cómo hacemos para que ellos también se transformen un poco la siguiente para terminar háganme un clic para terminar este es el sistema de lechería que nosotros estamos promoviendo como transformación no como fomento una lechería de sistema intensivo sostenible que requiere acompañamiento técnico claro requiere financiamiento bajo el manejo que indicamos y desde luego necesita una política pública para activar esto más en estos tiempos de pandemia la política pública no tiene que poner dinero simplemente tiene que decir nosotros apoyamos en la lechería tropical y automáticamente las instituciones y el sector se alinean para ir hacia allá esta es una vaquita guirolando de las fincas estas que tenemos que se comportan perfectamente son 13 kilos promedio en la lactación como se llama pican 17 kilos eso con base al principio se puede un poquitico concentrar con ensilaje yuca después del pico se puede empezar ya a dar solo ensilaje y esa vaquita nos da una leche barata la siguiente estamos iniciando ya y si nos quiere pronto vamos a hacer una videoconferencia en la primer mesa de negociación necesitamos vaquitas girolando las podemos dejar de la altura metiendo guir lechero sacando F1 y ahí nos disparamos a hacer la raza sintética a nivel de finca eso lo estamos haciendo siguiente ya tenemos una alianza que nos está denle varias ahí esos son los modelos de finquita que tenemos donde hemos ganado toda esta experiencia y todo este manejo siguiente 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 nada para decirles dale hasta que pase a la otra aquí nos ha ayudado mucho de cooperación esto es lo que tenemos ahora que producir enviritas guirolando bastante bastante hay posibilidades a través de envión es un poco caro pero es una opción que está ahí el que pueda lo puede hacer día producción de animaditos guirolando F1 con la gente de altura hicimos un convenio con la asociación de Costa Rica con la asociación guirolando para producir esos F1 bajarlos de la altura son precios favorables de costo inicial para un productor son 60 120 mil colones no los 2 mil dólares de una una vaquita ya hecha esto nos da mucha esperanza de empezar a producir masivamente animalitos que los requerimos para terminar de cerrar el ciclo de la de la de la tropical que junto con la el manejo junto con toda la tecnología que tenemos disponible ahorita más el encilaje yuca yo creo que le podemos dar el golpe que necesita a la actividad lechera en este país no sé si me queda algo más por ahí ah yo quería como estamos en tiempo pase el anterior por favor un trito Oscar como ya estamos en pandemia estamos metidos en la casa yo creo que ahora se recomiendan películas para entretener a nuestra familia les dejo esta película un trito para que la vean nada más no sé si está pasando bien pero bueno no sé si está pasando Gracias. 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 Por ejemplo, tal vez si especifica un poquitito la recomendación de ensilar y almacenar, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo de almacenaje que podría tener ese silo de yuca amarga? Ok, como dije yo, esto lo tenemos desde el 2010, después de Don Marvin, que terminó el 2017, tenemos 18 y 9, y lo que va del año de estar trabajando en un ciclo de cultivo que son 12 meses, no podemos ir más rápido de lo que vemos, pero hemos hecho bastantes experiencias. Entonces, la yuca amarga simplemente se puede ensilar metiéndola en, se pica con cualquier picadora, no importa que quede hecha líquido o hecha trocitos, siempre va a tener el almidón ahí, no dejando escapar los jugos, ya tiene, recuerden, el 60% de agua. Si usted deja escapar los jugos, se va un montón de almidón ahí, que es pura energía. Nosotros lo usamos, lo más práctico son los españoles, los plásticos que se pueden conseguir, lo que pasa es que sale caro, para pequeñas fincas tal vez funcione, pero estamos buscando los medios, las maneras de hacer algo práctico, por eso le hemos dado a muchos productores, para que nos ayuden a pensar. Ellos con su trabajo diario son mucho más inteligentes que nosotros en buscarle soluciones a problemas de la finca. Cuando Leigh Wang, el otro día hablábamos de poder, tal vez, uno de los chiqueros que ellos tienen ahí, sellarlo un poco, con algún tipo de, no sé, de plástico o algo, vaciar ahí el encilaje y irlo usando conforme lo vaya necesitando, después de los 60 días. Pero estamos abiertos, por ejemplo, ese hueco que hicimos en la tierra, ya lo han hecho varios, lo que pasa es que se gasta mucho plástico, es una contaminación, tenemos que buscar la manera, nosotros estamos poniendo también en manos de los productores que nos ayuden a generar innovación, en materia de cómo almacenar eso, no hay que perder los jugos, hay que mantenerlo íntegro, ella se encila solita, simplemente usted, digamos, en un barril, simplemente remueve un poquitico para, bate el barril y ella se asienta sola. ¿60 días por qué? Por el ácido oceanídrico, es cuando desaparece el ácido oceanídrico que nos puede generar problemas. Básicamente es eso, no hay que echarle absolutamente nada, ningún aditivo, ella se encila sola, ella se puede abrir año medio después, si ustedes quieren, y está totalmente sana. En el caso de los españones, que a veces no se encuentran las tapas, usted le pone un plástico, no sé cómo hace la mosca para entrar ahí, en plásticos totalmente selladitos, que no hay hueco, usted llega y lo abre y hay gusano, pero usted quita la capita de arriba, la corcha que se hace y el resto está bueno, bueno, eso no debe preocuparnos tampoco, después de 60 días siempre se mete la mosca, pero si tuviéramos posibilidad de sellar mejor, como el caso de la tapa en el pestañón plástico, queda pero lindísimo el ensilaje ahí, pero bueno, no sería un problema, eso es como el ensilaje de pulpa naranja, al final se hace una corcha encima mala, pero usted la quita y el resto está buena, no hay ningún problema por eso, es facilísimo ensilar, no sé si con eso contesto la pregunta. Sí, no, perfecto, don Jorge, y para Hazel, tal vez retomar la pregunta que le hicieron vía chat, que creo que es importante, sobre todo porque tenemos una duplicidad de producto en el mercado, por así decirlo, con variedades de yuca amarga y yuca dulce, entonces tal vez ahí para reforzar cómo hacer esa diferenciación y orientar tal vez al productor de semilla de yuca para ver esa diferenciación en campo con respecto a yucas de variedad dulce con respecto a las de yuca amarga, ¿verdad? Bueno, es muy importante, en primera instancia, saber el origen de la semilla de yuca amarga, ¿verdad? Tener que tener credibilidad y validación que sea por parte linda, inicialmente, ¿verdad? La entrega de este material previamente rotulado cada saco o cada java donde vaya la semilla. Es muy difícil para cualquier productor que esté iniciando la producción de semilla amarga poder diferenciar las semillas entre dulces y amargas, eso solo los años y estando en el campo, la experiencia, todavía uno que siembra continuamente colecciones, siempre lleva rotulado todo porque en el campo estaca es estaca, ¿verdad? No es que unas van a ser negras, otras rojas, otras amarillas, no. A veces se diferencia el grosor como el alirio, es que usted dice, pues, ¿qué es esa brutalidad? Definitivamente eso no es yuca dulce. Pero mi sugerencia es que cualquier yuca amarga que un productor o persona esté interesada en emprender o producir yuca amarga, la reciba de algún lugar validado como el INTA, ¿verdad?, previamente rotulado y esté técnicamente consolidado y guiado para saber cuál es la diferencia entre las cuatro variedades que nosotros tenemos hasta el momento. Sí hay diferencias de color, tonalidad y a veces de tamaño, pero como le digo, sería muy responsable de mi parte decirle diferencias claras y contundentes de una estaca o de otra, lo mejor es siempre tener un acompañamiento técnico, en este caso conmigo, con Morales o con Don Edgar, al recibir una semilla de este tipo porque sí es algo delicado. En el campo no podemos identificar a simple ojo y decir, esta es amarga y esta es dulce. Casi siempre nosotros lo vemos conforme pasa el tiempo cuando ya está en desarrollo, más de los dos meses, tres, usted le ve el porte, le ve el color de las hojas, le ve el tallo y empieza a ver las diferencias entre Valencia, señorita y lo que es una amarga. Pero eso se da con el tiempo, después de ciertas siembras que ya uno tiene un ojo clínico, que ya no, pero de inicio lo preferible es que todas las personas reciban un material previamente identificado. Perfecto, Hazel. En ese sentido creo que estaríamos finalizando esta sección de consultas, al menos lo planteado vía chat, reiterar el agradecimiento primero a los participantes y tanto a Don Jorge como a tu persona por las exposiciones brindadas el día de hoy. Sí, como expliqué al principio, la charla tuvo un objetivo puntual en ese sentido, presentar la información tanto de manejo agronómico a nivel de campo, de las variedades de yuca amarga, explicando o detallando tal vez como las principales labores que se pueden realizar a nivel de campo y enfatizando que la yuca amarga son variedades que presentan un alto rendimiento productivo, cosa que la diferencia de las yucas de variedad dulce y que la pone a competir directamente como una alternativa viable para ser implementada a nivel de finca como un complemento en la alimentación animal. Creo que eso es tal vez una de las cosas más importantes que también podemos rescatar del día de hoy, que la yuca amarga se convierte en una alternativa de producción en fresco, que puede ser procesada como harina o inclusive ensilada en fresco también y que van a ayudar a disminuir costos a nivel productivo en la finca para sobrellevar los factores alimenticios y de producción que tanto agobian al productor pecuario nacional. De nuevo, reiterar las gracias a todos los participantes, esperamos que la actividad sea de su agrado. El video con las dos charlas completas va a estar disponible en el canal de YouTube, oportunamente se les enviará el enlace vía correo, al correo a que se hicieron la inscripción, por ahí los estaremos contactando con el enlace para que puedan observar las presentaciones y reiterarles el compromiso del INTA, e invitarlos a seguir participando de las distintas actividades que oportunamente realizamos de manera periódica, se comunican vía correo por la página web del INTA y hasta por el mismo perfil de Facebook del INTA que los invitamos a visitar para que estén en constante actualización. De parte del Departamento de Transferencia de Tecnología, la Unidad Pecuaria, la Unidad de Raíces y Tubérculos de la Dirección de Investigación, les damos las gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta luego. Buen día para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias, un gusto.